Tenemos más información en desarrollo, nos enlazamos en directo con nuestra compañera Carla Mejía, ella se encuentra en la sexta avenida de la zona 1 porque ya hay más afluencia de personas, así que Carla, ¿cuál es el panorama que hay en esa avenida? ¡Gracias! Las compras ya navideñas porque siempre las hacen cuando es la quincena de diciembre. Hay otros que están acostumbrados a pasar por este sector porque trabajan, porque viven cerca y otros que están vendiendo sus productos. En esta semana les dimos a conocer que son alrededor de 50 artistas los que ya se colocaron en estos puntos para poder iniciar su trabajo. Esto avalado por la municipalidad para que ellos pudieran salir durante este mes. Únicamente van a estar hasta el 31 de diciembre trabajando y después ya se les indicará si pueden continuar o no con todos los protocolos de seguridad que son cargar el termómetro, alcohol en gel, tener la mascarilla, mantener el distanciamiento. Aquí observamos que son varios los guatemaltecos que están visitando los distintos puntos, incluso está adornado totalmente con las luces, con algunos que están haciendo los shows que hacen en las calles. Y varias son las personas que llevan sus bolsas con algunos productos que han comprado para esta época de Navidad. Si hay bastante afluencia, ustedes lo pueden observar en la cámara. Hay varios que trajeron a los menores a realizar las compras o por lo menos a salir un momento. A pesar que estamos en una situación difícil, pues muchos deciden salir a la calle para poder hacer algunas diligencias. Ya sabemos varios que se tienen que proteger, aunque estén en la calle, pues tienen que utilizar la mascarilla siempre. Para algunos es inevitable porque tienen que comprar algunos alimentos o están haciendo algunas compras. Entonces, pues sí hay aglomeración en algún punto, como vemos aquí en este cruce de la calle. Van varias personas. Es difícil mantener un distanciamiento en este punto. Pero observamos que sí, son varios los que están caminando por aquí, por la sexta avenida, que es un lugar visitado constantemente por los guatemaltecos. Ya ven ustedes el panorama. Sí hay bastante gente definitivamente, a pesar del horario también. Ya a las nueve de la noche, pues se sabe que en varios lugares ya no tienen que estar. Algunos ya se trasladan hacia sus hogares. Pero a esta hora, Ligia, sí es complicado. Incluso el tránsito, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se nota que sí salieron varios a hacer sus diligencias esta tarde, Ligia. Y es, Carla, vemos entonces ya un ambiente navideño bastante típico. Pero ya que durante esta jornada has realizado distintos recorridos, sabemos que ya está cerca aquí en Cena y algunas personas recibieron el pago del aguinaldo. ¿Cómo está ese aspecto de seguridad? Y, por supuesto, recalquemos las recomendaciones a las personas que van a retirar dinero a un centro bancario o algún cajero automático. Así es, justo en esta semana ya los agentes de la Policía Nacional Civil empezaron a hacer algunos operativos para poder vigilar distintos puntos. Acá en el Centro Histórico se han reportado varios robos durante unos meses atrás. Por ello es que estarán ellos vigilando cuando las personas salen a hacer las compras. Se les ha dicho que no carguen bastante dinero en efectivo porque esto también, pues obviamente, va a hacer que pierdan todos sus recursos y en algún momento los asaltan. También se les ha dicho que no vayan a lugares donde esté muy silencioso, que estén acompañados de alguien y que hagan sus compras rápidamente. Estas son algunas recomendaciones que dan las autoridades. Aquí en el Centro Histórico, en una media hora aproximadamente o a las 7 de la noche más o menos, ya estarán haciendo un recorrido los agentes de la PNC para monitorear el área. Este lugar, que es la sexta avenida, es uno de los más recorridos porque aquí, al ver a tantas personas, pues ellos deciden caminar, algunos que están trabajando para evitar los asaltos. Pero si vemos en otros puntos, por ejemplo, en lo que son ya las calles, esta es la avenida, pero en lo que es la calle, ustedes observan que es un panorama distinto. Solo van los vehículos y es poca gente la que está caminando. Por ello es que se les recomienda a estas personas que no caminen en lo que es la calle, sino que lo hagan el recorrido en la sexta avenida. Y obviamente que se mantengan alerta, que no estén con el bolso así descuidado o que si van caminando que lo hagan rápido. Si hay aglomeraciones, también pueden robarles sus pertenencias. Por eso es que hay que estar con cuidado, viendo para todos lados. Pero la sexta avenida sí es un buen punto como para que recorran más rápido y eviten los asaltos, porque si van en las calles sí es más complicada la situación. Pero ya en una media hora más o menos van a salir los agentes para hacer el operativo respectivo de vigilancia para evitar los asaltos. Hay varios puntos de aquí del centro histórico donde se están cometiendo asaltos, sobre todo por la cuarta avenida, que es un lugar muy recorrido, porque ahí es el punto donde las personas utilizan algún medio de transporte para movilizarse o también el servicio de taxis. Entonces, si van caminando solos, pues obviamente son más vulnerables a este tipo de ilícitos. Totalmente, Carla, muchas gracias por ampliarnos esta información, mostrarnos cuál es el panorama.